Tigo Nicaragua realiza evento en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Bueno, desde Tigo Nicaragua seguimos poniendo a disposición nuestras autopistas digitales para darles a las mujeres las herramientas que requieren para poder potenciar sus negocios. Así es que en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, que fue el pasado 19 de noviembre, preparamos una jornada formativa, arrancando con enseñarles a las mujeres cómo potenciar su marca personal, cómo pueden ellas vender y potenciar todos esos emprendimientos que sabemos que día a día están aportando a la economía nacional. Luego de eso les hablamos sobre finanzas personales y también esos tips o esas recomendaciones para no mezclar tus finanzas personales con las del emprendimiento. Creo que para las emprendedoras uno de los retos más grandes es comprender en qué momento o cómo utilizo yo las redes sociales. Muchas nos preguntan a veces, ¿tengo que pautar, tengo que invertir? Y la verdad que eso depende mucho de la estrategia. También el hecho de tener un presupuesto, el entender cuál es el punto de equilibrio, cuánto tengo que vender para no perder, pero que también pueda mantener estabilidad en el negocio y muchísimos más. El objetivo desde Conectadas y desde nuestro programa de Tigo es darles esas herramientas. Ustedes saben que muchas veces hay herramientas gratuitas y no las utilizamos porque no las conocemos. Entonces nosotros queremos ser ese puente, ese vehículo para que las mujeres encuentren en el internet un espacio para crecer y fortalecer sus negocios. María José Arguello, gerente de responsabilidad corporativa de Tigo, dice que en el programa Conectadas tienen damas de diferentes profesiones. Desde el programa de Conectadas nosotros tenemos a mujeres, desde amas de casa hasta mujeres universitarias que están estudiando. Ustedes saben que de repente también hay mujeres que tienen un puesto de trabajo en una empresa pero que también están emprendiendo. Entonces hay híbridos, tenemos de todo, mujeres que ya son inclusive empresarias, mujeres que ya están emprendiendo y como les digo, mujeres que inclusive están estudiando todavía. Así es que realmente que la educación no tiene límite. Nuestra expectativa realmente es como recoger experiencias. Yo siempre he dicho que las experiencias aprendemos. Cosas que hemos recogido como empresa es la experiencia del trato a nivel de equipo. Es una de las cosas principales que nosotros siempre hemos trabajado. Y una de las principales armas o herramientas que hemos adquirido es a través del... Con esta actualidad digital es bien difícil a veces poderte dirigir al equipo de trabajo o poderte conectar directamente con ellos. Entonces ha sido como una de las principales herramientas que nosotros hemos venido trabajando. Para Noticias 12, Luisa Centeno.